hola mis amigos suscriptores dios los bendiga winter a veces está aquí trayéndoles información importante fiable y segura a todos ustedes tratando de hacer la gestión de traerles los listados de los hogares que van a cobrar por modalidad giro y he encontrado estos listados para todos ustedes en el transcurso del día si consigo más listados los seguiré publicando por facebook y en la descripción de este vídeo encontrarán estos listados en bucaramanga dice lo siguiente tome nota ya se inició un nuevo pago para los beneficiarios del ingreso solidario del primero al 18 de marzo los beneficiarios pueden reclamar su incentivo correspondiente al mes de inerio y febrero recordemos que estos son de modalidad giro por super giros pero en bucaramanga hay un aliado que es la perla cuando no hay un super giros en su municipio hay algún aliado su chance apuestas cucuta paga todo la perla en este caso en santander dice que aquí hay una información importante cinco mil trescientos cuarenta y cuatro personas podrán reclamar en bucaramanga este subsidio de trescientos veinte mil pesos recuerde que no les pueden descontar ni un peso tienen que llegar a ser los completicos y también dicen que hay un pico y cédula son cronograma para que por favor ustedes estén atentos hoy hoy ya es dos de marzo para que por favor hoy cobran las células terminadas en dos y tres miércoles cuatro y cinco bueno todo el cronograma se los voy a dejar para que por favor estén atentos a usted bien organizadito bucaramanga siempre ha sido así y hay unos listados para que por favor bueno aquí antes de mostrar los listados aquí hay una información importante todos los puntos habilitados mire uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve puntos habilitados para este pago entonces por favor compartamos esta información porque habrán hogares que no tienen ni conocimiento que están en un listado son doscientas veintiocho páginas están por sus nombres la primera persona de este listado se llama solange entonces a baunza y el último persona pues se llama manrique pues bueno aquí hay un montonón de personas y está también por número de documento pues lo recomiendo mejor por número de documentos son 114 páginas y también están los del peck los del peck si este y esta semana no les sale pago entonces probablemente la otra pero les recomiendo que se acerquen según el cronograma para consultar señales está ya les aparece o no hay una información también de barranquilla donde dice que inicia el primer pago el 2021 aquí hay también una consulta con número de cédula para no bancarizados si usted aparece aquí va a cobrar por súper giros aquí está toda la información organizada dice que por favor bueno todo está aquí hace parte de programas sociales inicia el 2021 bueno ahí está toda la información por favor consulten en este en esta base de datos si usted le toca le corresponde por súper giros y aquí están todos los puntos habilitados para poder cobrar en barranquilla son todos los puntos habilitados para cobrar en un punto súper giro listo también hay una información importante de armenia armenia también pues ha publicado lo siguiente que un pico y cédula que ya lo sabemos del 26 de febrero al 18 de marzo aquí hay una información importante y los puntos habilitados también están aquí entonces para que por favor dice que el punto principal de facilísimo ubicado en la carrera 14 entre calle 21 y 22 entonces para que por favor compartamos esta información también hay un listado importante de cota en cota no hay super giros hay un aliado super giros que es paga todo dice que acercarse antes del 15 de marzo y hay un listado importante de personas que deben acercarse miren seis páginas por favor estos listados ustedes los encuentran y los que vaya consiguiendo en el transcurso del día que hago esa labor para todos ustedes en el facebook de winter se coloca en facebook winter ahí los iré publicando y también alcaldía municipal de suratá eco allá y es la perla sea un aliado super giros entonces ahí está el listado también se lo estaré compartiendo para que por favor se acerquen a cobrar esa práctica recordemos que son 320 mil ahora si presentan algún inconveniente con que está bloqueado yo les recomiendo siempre que los primeros que están cobrando por super giros se acerquen a un principal o sea un super giros oa la perla para todo pero a un principal en su ciudad si lo pueden hacer para que le valí en el giro o llamando al 0 18000 413 767 o también acá de 519 0600 con el indicativo 2 listo entonces ese es una información muy importante aquí también hay unos servicios de que te llamamos que le devuelvan la llamada o la aplicación usted ya la conocen que es super héroes modulo bendiga no olviden compartir la información